Es que lo de nosotros por fin fluya Yo dije, ay, yo, cuando me bailo Yo pegadito a ella y el DJ la rompió Yo dije, ay, yo, cuando me bailo Yo pegadito a ella hasta que amaneció Yo le dije, baby, no te vayas Mejor vamos caminando pa' la playa Un reggaetón y ese booty me guaya Tú tenés un piquete como Zendaya Préndelo, ay, yeah Ya suelta la salsa, tú lo sabes mover Moveme la pieza como el ajedrez La nena se tira como se hace ballet, eh, eh Vamos pa' afuera, luego pa' adentro Mueve cintura y dale pa'l centro Tú estás demasiado, Honduras Aquí se va a prender una locura Vamos pa' afuera, luego pa' adentro Mueve cintura y dale pa'l centro Tú estás demasiado, Honduras